Vale, tenemos otro. Es de adivina en qué escena de Disney sale esta canción. Adivina la escena. Veamos si eres capaz de adivinar a qué escena pertenece la canción. Por ejemplo, escucha esta canción. Esta, la de la izquierda. Ahora prueba tú, ahora aprenderás otro truco más. ¡Y toma ya! Pero es que me van a poner en Latinoamérica. Yo no sé. Solo sé algunas películas en Latinoamérica. ¿A cuál de estas crees que pertenezca? A uno. ¡Correcto! ¡A esta! Ahora que sabes cómo jugar, comencemos. Nivel fácil. Vale. ¿A qué escena pertenece la canción? Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre sea. Esta, la dos. Orgullo son días raras. Hijo de hombre, un hombre, un día será. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre sea. Orgullo son... ¿En qué escena sale esta canción? ¿Qué extrañamos más que estando en acción? La... Esta, la uno. La, 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 la. Manda a la batalla. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡A esta, la, 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 la! La, 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 la. Si hay que luchar, mi dulce y linda flor. La quiero nunca como tú. Radiante dormida. Dame tu fuerza imprimido. ¿A qué escena pertenece la canción? La 2 La 2 Es un peliculón, ¿eh? ¡Vaya! ¿Y no hacen el... El... Life action de esta? ¡Siendo un puto peliculón! Prefieren poner a otras cosas raras Y cambiadas ¿Sabes? La están produciendo ¿Sí? ¿En serio? Si la están produciendo, me callo la boca Y yo lo sé ¿En qué escena sale esta canción? Es un peliculón, me encanta esa princesa, ¿eh? Aquí está una pertenencia a la canción, a ver Busca lo más vital o más Lo que necesitas no más Pues nunca del trabajo hay que abusar Y busca lo muy esencial Para vivir la del libro de la selva Sin batallar Manas curales Más vital no más Lo que necesitas no más Pues nunca del trabajo hay que abusar Nivel intermedio ¿En qué escena sale esta canción? La tres Y le quita justo Y sale ¿A qué escena pertenece la canción? Cabalcán A volar Con el viento Cabalcaré La uno Con el viento Cabalcaré La 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 uno La 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 Cabalcán A volar Viento y cielo Alcanzar A volar Viento y cielo Mira está intervalorada Yo también lo creo ¿En qué escena sale esta canción? Esta La dos Y hoy me llamas Ah Ah pues Ah claro porque es el final Es cierto Es que pensaba que era Esta era la escena en la que dice Que me llamas ¿Sabes? Ya 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 Es la del final Sí 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 Pensaba que era ¿A qué escena pertenece la canción? ¿Tienes ganas? Sí De tosino Es un cerro No, no, pero para ti Sí 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 pertenece la canción mi sueño es es la uno mi sueño es solo quiero los paroles nivel difícil en qué escena sale esta canción soy la arena en un lado reino es también el viento y soledad el viento aullado y se pinta la montaña o no hay huellas que seguir soy la reina en un reino ¿a qué escena pertenece la canción? esta, la tres creo a ver no es esta la uno es la uno peliculón también eh pero a mí me gusta por las canciones es de Zofilia el cinema Zotrópolis en español coño de la madre ¿qué pasa? nos complicamos la vida solos ¿a qué escena pertenece la canción? la un la uno la una 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 ¿Eres tú? Na 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 ¿Eres tú?